En este vídeo se muestra cómo realizar la síntesis, aislamiento y purificación de un compuesto orgánico como es la cetanilida. Introduzca un mililitro de anilina en un matraz de 100 mililitros de fondo redondo. Añada 10 mililitros de agua al matraz. Y después de ligera agitación, 1,5 mililitros de anídrido acético. Añada dos perlas de vidrio que actuarán como germen de ebullición. Sujete el matraz con una pinza, colóquelos sobre la manta y esta sobre un taco de madera. Conecte el refrigerante y ajuste las pinzas. Enchufe el recirculador, la manta y el regulador de potencia. Caliente a reflujo durante 10 minutos, contados desde que empieza la ebullición. Transcurrido este tiempo, interrumpa la calefacción y aparte la manta. Desmonte el refrigerante del matraz. Sujete el matraz con la pinza con cuidado para no quemarse y vierta el contenido en un vaso de precipitados de vidrio. Añada 15 mililitros de agua hirviendo al matraz de fondo redondo. Y arrastre de este modo los restos de acetanilida que queden en el matraz. Deje enfriar sobre la bancada y luego en baño de agua fría. Prepare un filtro para el embudo Bushner y haga el montaje del matraz quitasato en la bomba de vacío. Filtre y si queda acetanilida en el vaso, puede utilizar un poco de agua desionizada para arrastrarla. Anote el aspecto de la acetanilida sintetizada. Compruebe con papel indicador el pH de las aguas de la filtración. Apague el recirculador cuando todas las parejas de su bancada acaben el reflujo. Transfiera el sólido al vaso que acaba de utilizar. Añada 20 mililitros de agua, un imán y enchufe la placa calefactora. Coloque un filtro de papel sobre un embudo cónico y añada un poco de agua para que el filtro quede adherido al embudo. Añada la punta de una espátula de carbón activo al vaso con la acetanilida impura. Encienda la placa calefactora y la agitación. Sujete con las pinzas el vaso de precipitados y caliente hasta ebullición. Filtre la disolución de acetanilida añadiendo pequeñas porciones sobre el filtro y calentando de nuevo el vaso sobre la placa. Al acabar, añada unos 5 mililitros más de agua hirviendo calentada en el microondas y filtre. Apague la placa y suelte el vaso de las pinzas. Desenchufe la placa y apártela, teniendo cuidado de no tocarla, pues tarda en enfriarse y se puede quemar. Retire el embudo y deje enfriar el matraz unos 10 minutos hasta temperatura ambiente antes de quitarlo de la pinza. Y unos 3 o 4 minutos más en un baño de agua fría hasta la recristalización total de la acetanilida. Prepare el filtro para el Bushner y filtre a vacío tal como lo ha hecho anteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias! Anote el aspecto del producto obtenido ahora y compárelo con el de antes de la purificación con carbón activo. Tare la balanza y pese un sobre de papel de filtro etiquetado con su nombre. Anote el peso. Trasbase los cristales y el filtro al sobre de papel. Deje secar en la estufa a unos 70 grados centígrados. Mientras, realice los ensayos de basicidad y cromatografía. Se necesita tan poca cantidad que puede usar la acetanilida que ha quedado pegada en el embudo Bushner para poner en un tubo y en un vial con tapón. Marque dos tubos de ensayo como 1 y 2. En el primero tendrá la acetanilida que acaba de sintetizar y purificar. Añada al segundo tubo dos gotas de anilina. Añada 2 mililitros de agua a cada tubo y agite para disolver en baño de agua caliente. Añada una o dos gotas de naranja de metilo y agite. Agregue ácido clorhídrico 1 molar, gota a gota, hasta cambio de color, contando y anotando las gotas gastadas en cada tubo. Disuelva en acetona la acetanilida que ha puesto en el vial con tapón. Unas 10 gotas serán suficientes. Introduzca 3 mililitros de eluyente hexano acetato de etilo en un vaso y tape con un vidrio de reloj. Dibuje con lápiz una línea a un centímetro del borde inferior de una placa de cromatografía en capa fina y haga tres marcas uniformemente distribuidas. Transfiera por capilaridad un poco de la disolución con acetanilida en la marca central. La punta debe bajar vertical. En la bancada encontrará preparados dos viales con patrón de anilina y patrón de acetanilida. Transfiera un poco de la disolución de cada uno de ellos en las otras dos marcas. Introduzca la placa en el vaso con el huyente. Tape con el vidrio de reloj y espere hasta que el huyente alcance aproximadamente un centímetro por debajo del borde superior de la placa. Retire la placa marcando con lápiz el nivel alcanzado por el huyente. Revele a la luz ultravioleta, marcando con lápiz las manchas que se observen. Apague la lámpara al finalizar. De vez en cuando saque el sobre de la estufa, deje enfriar, pese y anote. Los cristales estarán secos cuando el peso sea constante. Introduzca en un capilar una mínima cantidad de acetanilida seca. Puede utilizar una varilla hueca para ayudarse en la operación. Introduzca el capilar en el aparato de punto de fusión y siga las instrucciones. Anote la temperatura de inicio y final de fusión de la acetanilida purificada y compare con el punto de fusión teórico de la acetanilida pura. Recoja por separado cada uno de los residuos generados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!